¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como verán, ya hemos regresado al canal, ya después de un mes, mes y medio, hubo unos problemitas, por eso ya no salíamos, bueno ya no habíamos salido a grabar, pues estamos de nuevo aquí, hoy nos encontramos listos para salir a otra aventura, estamos esperando aquí a unos amigos que vengan y visitaremos la reserva de Cuicatlán en el estado de Oaxaca. Bueno, a la orilla del estado de Oaxaca, es un lugar muy hermoso, donde podemos apreciar muchos paisajes maravillosos y pues toda la naturaleza ya saben lo hermosa que es, así que hoy estaremos recorriendo ese lugar, está aproximadamente dos horas de aquí, bueno aquí los dejo porque ya me regañaron, me dijeron que no puedo grabar aquí, así que ahorita nos vemos. ¿Qué onda amigos? Pues ya nos vamos, ya llegaron aquí, en la parte de atrás, ya hasta se están yendo, es hora de iniciar la aventura y pues chequen el recorrido, va a estar muy bueno, ahorita nos vamos. ¡Suscríbete! Bueno amigos, como podrán ver, hemos llegado aquí al centro de Cuicatlán, después de ya dos horas, dos horas y media de viaje. La verdad es un lugar muy padre, tiene maravillosos paisajes, valió la pena venir hasta acá, pues a primeras impresiones les puedo decir que está muy hermoso el lugar, tiene muchos paisajes muy bonitos, como podrán ver en la parte de aquí atrás. Se llega a notar, igual por aquí atrás, la verdad en persona son unos paisajes que wow, asombran bastante y pues es lo maravilloso de aquí de Cuicatlán. Y bueno, ahorita seguiremos por aquí, un ratito vamos a comer algo y vamos a disfrutar un rato de este hermoso lugar. Bueno amigos, pues ya vamos de regreso, fue un día muy bueno, nada más que algo caluroso. Por este lado del planeta, pero sobre todo muy bueno, muy hermosos paisajes. No más arrepiento de venir aquí, se los recomiendo, si algún día tienen la oportunidad, visiten Cuicatlán, no se van a arrepentir. Bueno amigos, pues vámonos de regreso a casita. 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 estamos de regreso, estamos aquí en Lagas de Teotitlán, nos paramos tantito a estirar las piernas porque es un largo camino y vaya que hace mucho calor, está muy fuerte el calor, de hecho tengo toda la cara requemada y los ojos todos rojos, pero bueno, vamos a seguir con esto. ¿Qué onda amigos? Como podrán ver ya hemos terminado el recorrido, la verdad estuvo muy bueno, a mi parecer estuvo fantástico, pudimos observar muchas cosas, muchos paisajes hermosos y toda la naturaleza que se tiene ahí, o sea es bastante extensa, lamentablemente ya no nos dio tiempo de recorrer a fondo el municipio de Cuicatlán, pero la verdad está súper bello, se los recomiendo si es que algún día quieren ir o tienen la oportunidad, lo que sí es que el camino, bueno en motocicleta está algo cansado, ya que son dos horas, dos horas y media aproximadamente, pero pues tienes una diversión asegurada. Bueno amigos, pues hasta aquí llegó el video de hoy, espero y les guste, si no te has suscrito, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos, y claro comenta aquí qué lugares te gustaría que visitemos próximamente, nos vemos.